¡Muy buenas cúspides! Hoy les voy a enseñar a descargar, instalar y un pequeño revisado de la ROM Oct OS N para nuestro Motorola Moto E de segunda generación. Para poder instalar lo que es esta ROM vamos a necesitar una serie de tres archivos que todos los links se los voy a dejar aquí abajo en la descripción. Lo primero que vamos a necesitar es lo que es la ROM, luego lo que son las Open Gaps que son las aplicaciones de Google y luego lo que es el super usuario para tener acceso root en nuestra ROM ya que esta ROM no viene ruteada. Muy bien, para poder descargar la ROM se van a dirigir lo que es el link de la descripción, que es la página oficial de Oct OS. Van a ir bajando, como ven este es el símbolo de la ROM. Aquí tiene unas pequeñas previsualizaciones de cómo es y si vamos bajando donde dice Weekly Download van a ver una serie de dispositivos compatibles con lo que es esta ROM. Uno de ellos es el Zurnia, que es el dispositivo que tengo yo aquí mismo, que es el Moto E de segunda generación. Lo único que debemos hacer es clicar encima de nuestro dispositivo y irnos al archivo que dice octonweekly.zip. Lo único que debemos hacer es clicar encima y automáticamente en la parte inferior izquierda de sus pantallas se comenzará a descargar. Yo lo voy a cancelar porque ya lo tengo y lo siguiente que vamos a descargar es las aplicaciones de Google o Open Gaps. Aquí lo que debemos de hacer para que sean compatibles con el Moto E de segunda generación es dejarlo en ARM, versión de Android 7.1 que es la que es compatible con la RAM y podemos elegir en esta variedad de versiones de las Open Gaps. Yo recomiendo descargar lo que son las Pico ya que trae nada más lo que es la Play Store. Si ustedes quieren tener lo que es el acceso directo de la voz de Google, Google Now, pueden descargar las Nano pero yo me voy a descargar lo que son las Pico porque pesan poco y trae nada más lo que es la Play Store. Para descargarla vamos a dar en este botón naranja y automáticamente aquí en esta parte inferior izquierda se comenzará a descargar lo que es el zip de las Open Gaps. Aquí lo voy a cancelar porque también lo tengo y lo siguiente que vamos a descargar porque la ROM no tiene el root es el archivo de super usuario para flashear por el recovery. Se van a dirigir a esta página que les voy a dejar en la descripción, van a bajar y van a descargar que dice super su 2.82, test 1, van a darle a S y aquí en la parte inferior izquierda se comenzará a descargar como ven 5.6 megas, no es nada y lo voy a cancelar porque también lo tengo. Yo lo que he hecho es crear una carpeta en lo que es el escritorio con lo que son los archivos de la ROM, como ven esta es la carpeta tiene lo que es la ROM, las Open Gaps y el super su para poder flashear en lo que es nuestro dispositivo, así que lo que vamos a hacer es conectar nuestro celular a lo que es la computadora, como ven aquí tengo lo que es el cable USB, vamos a conectarlo y vamos a bajar lo que es borrar notificaciones y vamos a colocarlo en lo que es modo de transferencia de archivos para que podamos transferir archivos a nuestro dispositivo. Aquí vamos a dirigirnos a lo que es la computadora, como ven yo no tengo microSD, pueden colocarlo en la microSD o en lo que es almacenamiento interno, yo lo voy a colocar en el almacenamiento interno y voy a arrastrar lo que es esta carpetita con todos los archivos a lo que es mi almacenamiento. Aquí lo único que debemos hacer es esperar y sin más nada que decir vamos directamente a lo que es el método de instalación de esta ROM. Muy bien amigos, aquí vamos a ir directamente al grano, vamos a ir al método de instalación de esta ROM. Lo primero que debemos hacer es tener nuestro dispositivo totalmente apagado y luego lo que debemos hacer es agarrar nuestro dispositivo móvil y mantener presión a lo que es volumen abajo y power durante unos segundos hasta que aparezca la petición de fastboot. Aquí nos va a aparecer esta pantalla, debemos tocar dos veces hacia abajo con los botones de volumen hasta que aparezca una petición que se llame recovery mode. Para aceptar lo único que debemos hacer es darle al botón de inicio o de bloqueo y automáticamente el teléfono encendrá lo que es modo de recovery y una vez que inicie lo que es el modo de recovery vamos a irnos a la opción que dice wipe. Aquí lo vamos a ir a lo que dice advanced wipe y aquí en el caso de que nuestros archivos estén en lo que es memoria interna vamos a seleccionar todas estas Dalvik, system, data y caché en el caso de que nosotros tengamos los archivos en la memoria interna. Como yo los tengo en la memoria interna tendría que hacer este paso, si ustedes lo tienen en la memoria externa y quieren hacer una limpieza totalmente desde cero van a seleccionar memoria interna y van a desmarcar lo que es micro SD, pero en mi caso yo tengo los archivos en la memoria interna y voy a desmarcar lo que es internal storage. Aquí le vamos a dar en swipe to wipe y aquí automáticamente se va a empezar a borrar el sistema. Aquí vamos a darle al botón este de inicio del centro, vamos a irnos a lo que es el apartado de install y aquí en este botoncito acá que dice select storage vamos a clicar y nos aparecerán las tres particiones disponibles lo que es internal storage, almacenamiento interno, micro SD y USB. Aquí pueden elegir cualquiera de los tres donde ustedes tengan los archivos guardados, yo en mi caso lo tengo en la memoria interna y voy a buscar lo que es la carpeta que hice anteriormente en el método de descarga donde tengo todos mis archivos. Como ven tengo la ROM, las OpenGaps y el SuperSuite. Vamos a clicar encima de la ROM, del archivo de la ROM, vamos a darle a este botón que dice add more zips para añadir más zips, vamos a clicar encima de las OpenGaps, vamos a volver a clicar en add more zips y luego en lo que es el SuperSuite. Aquí vamos a darle a swipe to confirm flash y automáticamente la ROM se comenzará a instalar. Así que una vez que termine de instalar volveré muy bien amigos, aquí como ven ya ha terminado de flashear lo que son los archivos el recovery, lo que vamos a hacer es hacer un swipe para desbloquear lo que es la pantalla y a continuación lo que vamos a hacer es darle en reboot system now para que el dispositivo se reinicie. Aquí le vamos a dar en do not install y automáticamente el dispositivo se va a reiniciar con el nuevo sistema operativo. Así que los vuelvo a mantener al tanto cuando termine de iniciar lo que es la ROM. Muy bien amigos, aquí ya he iniciado lo que es la ROM. Como ven son las configuraciones principales, en mi caso voy a poner español de Estados Unidos que es el español universal. Vamos a darle a comenzar y estos serían los primeros pasos con la ROM ya instalada. Recomiendo saltar todo lo que son los apartados estos de configuración, después configurarlo a nuestro Google. Esto que es privacidad de Google recomiendo desactivarlo todo porque Google siempre nos está espiando y eso no me gusta, así que yo recomiendo desactivarlo. Como ven ya tenemos lo que es la ROM ya iniciada en nuestro motor, la moto de segunda generación. Así que vamos a ir de lleno con el revisado de la ROM. Muy bien, como apartados principales esta ROM tiene lo que es Pixel Launcher ya actualizado, la última versión. Como ven tiene los accesos directos ya disponibles dentro de la ROM. Y otro apartado muy interesante es que ya tenemos lo que es el super usuario que instalamos anteriormente. Como ven aquí vamos a darle a Start, le vamos a darle no gracias. Y ya tendremos el root completamente instalado en lo que es nuestro dispositivo. Todo estará funcionando de manera correcta, no habrá ningún bug, ningún lag, ni nada. Es una ROM espectacular, muy parecida a lo que es Resurrection Remix, pero sin tanta personalización. Esta ROM es más común. Como ven estas son las primeras impresiones y nos vamos a lo que es configuraciones. Vamos a encontrar el apartado de personalización que trae esta ROM, que se llama Tentáculos. Dentro de los apartados de Tentáculos no encontraremos muchos apartados nuevos. Tendremos lo básico, podemos cambiar lo que son los accesos directos de lo que es el Lock Screen. Podemos elegir lo que es una aplicación cualquiera. Y lo que es Status Bar, tenemos lo básico de cambiar lo que es el estilo de la batería. Tienen lo que es un icono acostado, circular, sólido texto y escondido. También lo que es Clock and Date, tenemos lo que podemos poner lo que es el reloj centrado, que es muy básico estas personalizaciones. En Quick Settings podemos cambiar lo que son columnas, que también lo hemos visto en otras ROMs. Nada muy fuera de lo normal. Lo que me ha gustado muchísimo en lo que es el apartado de Sistema, un apartado que se llama Privacidad. Este apartado de Privacidad nos protegerá las aplicaciones. Aquí nos va a pedir lo que es un código de desbloqueo. Le vamos a dar en Continuar. Otro le vamos a dar en Continuar. Y me ha gustado porque podemos bloquear lo que son aplicaciones. Como ven yo voy a elegir algunas de aquí. Y vamos a regresar y vamos a usar lo que son esas aplicaciones. Nos va a salir una notificación. Tenemos que tocar en esa notificación. Y ahí recién vamos a colocar lo que es nuestro patrón y automáticamente nos va a dejar entrar lo que es la aplicación. Lo mismo pasa con otras aplicaciones que he elegido yo. Como ven si entramos a la reloj va a vibrar, va a pedirnos autorización y ahí recién nosotros podemos poner lo que es nuestro patrón. Este apartado no se lo he visto en ninguna ROM y realmente lo recalco porque es muy muy bueno. Porque hay aplicaciones en la Play Store que no funcionan bien con este tipo de apartados. Y es lo más interesante de la ROM. La verdad que no tiene muchos apartados de personalización. Es muy parecida a Resurrection Remix pero más liteada. También tendremos apartados de botones que es lo básico de los botones estos de subir y bajar volumen. Lo que es Navigation Mark. Con el dinámico en AppBarColor que se pone dependiendo de la aplicación en la barra de navegación de un color distinto. Y no podremos encontrar más nada. Como ven estamos corriendo la última versión de Android que es la 7.1.2. Totalmente fluida la ROM. Me ha encantado muchísimo. La duración de batería es muy muy buena. Y se las recomiendo a todos los que quieran una ROM muy muy buena en lo que es nubla. Así que sin más nada que decir. Espero que les haya gustado. Y recuerden también entrar en lo que es mi grupo de Telegram. Que se los voy a dejar aquí abajo en la descripción. Para que hablemos de todos estos sistemas operativos. Para nuestro dispositivo y también para otros dispositivos que esté disponible también en el mismo. Así que nos vemos hasta otro vídeo amigos. Adiós. Adiós.